Le gritonearon de todo en su cara a la rata de Santiago Krill, y es que estuvo buenísimo lo que se dio hace un par de horas en un evento, el cual pues estaba intentando continuar la promoción de la candidatura de Alejandra del Moral, esta candidata del PRI en Edomex, que pues nada más, a pesar de que le mandan a todas las taparroscas de la oposición, pues nada más no levanta. Pero lo interesante de esto no fue ni Alejandra del Moral, para no variarlo, tampoco fue Santiago Krill ni sus discursos rimbombantes al estilo Frena, no, esto fue pues prácticamente reventaron un evento, personas que estaban con la 4T se subieron a medio del estrado, le arrebataron el micrófono a Santiago Krill Miranda, y le dijeron sus verdades. Un simpatizante de Sheinbaum Pardo le dijo, vamos con Claudia. Y es que, vamos a ver qué fue lo que pasó, ahí está, interrumpe hombre a Krill en evento del Moral en Edomex, y grita, viva Claudia Sheinbaum. Un hombre interrumpió este sábado un evento de campaña de la priista Alejandra del Moral para gritar, viva Claudia Sheinbaum, al subir al templete e intentar arrebatarle el micrófono. El panista Krill, que viva Claudia Sheinbaum, gritó un hombre que subió al templete. Ahí está, bueno, lo publica también Joaquín López Dóriga. Mientras tanto, Krill siguió con su discurso en el que dijo que el incidente con este hombre era muestra de que Morena y su candidata Delfina están desesperados. Sí, me imagino, ha de ser una desesperación de tener nada más 20 puntos de ventaja. Ándale, ándale, estás equivocado aquí el hombre, dijo Krill. Vean nomás los desesperados que andan los morenos, mandando a un despistado, queriendo venir a decir ahora que vamos ganando. Vamos ganando, sí o no, añadió. Vamos a ver parte de el video que se hace viral en estas horas de cómo dejan, pues sí, en completo ridículo al presidente de la Cámara de Diputados. Experiencia, presidenta municipal, secretaria, tres veces. Ándale, ándale, está equivocado aquí el hombre. Nada, estás equivocado tú. Fíjate, vean nomás los desesperados que andan los morenos, manando a un despistado, queriendo venir a decir, ¡fuera! 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 Nada más faltaba. Ahora que vamos ganando. Y esto fue retomado también por Epigmenio Ibarra, el cual pues vuelve a poner este extracto. Y es que sí, se han dado cuenta que intentan que la gente se ofenda cuando hablan de los morenos. ¿Por qué? Porque aparte de todo, aparte de clasistas, los panistas son profundamente racistas y están completamente en contra. Pues sí, pues hay que ver a cada uno de ellos cuál es incluso el prototipo ideal de un panista. Un hombre blanco, bien cuidado de cuerpo, ojos de color, con una vida completamente fácil. El 99% de los panistas nació en cuna de oro. Y esto es lo que ellos quieren, una continuidad, el que sigan los virreyes gobernando el país. Y ya lo vimos como muchos el día de ayer. Y es cuestión de darse una vuelta a través de Twitter para ver cómo ayer se regocijaban y estaban al pendiente de la coronación del nuevo rey de Inglaterra. En el cual, pues ok, pero estamos viviendo en el siglo XXI, señores. Estamos en el 2023 y seguimos admirando, o siguen ellos, porque uno nos queda fregados. Admirando eventos como coronaciones. Estos que gritan democracia, siguen aplaudiendo lo que hace la corona inglesa. Háganme ustedes el cabrón favor. Y es que miren cómo se refiere el señor Crill Miranda a los, pues no dice realmente a los morenistas. O a los obradoristas. O a los de la izquierda. Dice a los morenos. ¿Cuántos morenos sabremos en México? ¡Mujeres de Otumba! ¡Que se escuche bien! ¡Mujer preparada! ¡Mujer con experiencia! ¡Presidenta municipal! ¡Secretaria tres veces! Bueno, hay parte de lo que se da, pero lo interesante era ahí, ese extracto donde habla sobre los morenos. Y es que la realidad del panismo, y es una cruda realidad para ellos, es que no hay líderes. Intentan vender todo esto como que sí los hay. Y vamos a escuchar lo que dicen ellos mismos de cuáles serían los líderes en el pan. En el pan tenemos líderes. López Rabadán respalda a Crill, Telles y Cabeza de Vaca. ¡Háganme usted el favor! La senadora del pan, Kenia López Rabadán, respaldó a tres de los aspirantes a la candidatura presidencial en el 24, que vienen de su partido. Y a Severo se trata de líderes, a diferencia de las fichitas de Morena. Ahora, esto es deberse y no creerse. A través de sus redes, la panista compartió una imagen en la que aparecen tres de los aspirantes provenientes del albiazul, Santiago Krill, que creo yo que esa es la ficha que le juega a Kenia. Y creo que, sin duda alguna, entre Cabeza de Vaca y Santiago Krill, digo, y Lili Telles, yo creo que si los ponen esos tres, el que va a salir ungido es Krill, porque la cola que tiene Cabeza de Vaca es prominente, y Lili Telles simplemente parece a veces que tiene lapsus brutus, incluso hasta de esquizofrenia. En Morena tienen sus fichitas, en el pan tenemos líderes. Acompañado de la imagen, redactó un mensaje en el que aseguró que la oposición ganará las elecciones en el 24, además de que con ellos habrá seguridad, medicinas, transparencias por parte del gobierno, y un INE fuerte, a darle que hay mucho que hacer, finalizó la también aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ahí están los líderes que asegura tiene, a ver, vamos a ponerlos en grande, ahí está el tuit, y ahí están los líderes de la izquierda rumbo al 24. Pues, ojalá, ojalá, en verdad, ojalá, y estas sean las fichas fuertes, porque si estas son las fuertes, imagínense cuáles son las débiles. Así la cosa en Acción Nacional, y así terminan encarando a las ratas en sus propios eventos. Amigos, espero que les haya gustado el video, y nos vemos en una próxima transmisión.